esta paredita bueno, hoy día nuestra clase ya 36 y estamos viendo el impacto ya político y social que están teniendo los casos de colusión en Chile, ya recuerden que esto ya es nuestro último tema de la unidad el ver como, recuerden que la colusión es un tipo de monopolio y por lo tanto ahora nos estamos un poco alejando de la esfera económica para ver los impactos sociales y políticos entendiendo de que es tremendamente importante ver, y ese es el enfoque del curso que los problemas económicos no se encuentran en una esfera diferente y al margen de otros aspectos, y en esta oportunidad tuvimos la misión de leer una, miren de esto me parece muy curioso porque de lo que yo estuve o sea, mientras he tratado como de buscar información para para la clase es poco lo que hay sobre colusión y si se dan cuenta poca información sobre esto ustedes ya tenían que leer una columna que se llama Chile lindo país coludido con vista al mar de Claudio Fuentes y está fue publicado por CiberChile ya a través de su página web pero es de marzo del año pasado hay poca información sobre colusión a pesar de que como bien está reseñada en esta columna los casos de colusión son bastantes o sea, si nos fijamos acá en el texto aparecen en el año 2008 2 2009 1 2012 2 casos de colusión 2013 otro 2014 otro 2015 hay 1 2 3 4 casos de colusión 2016 2 2017 1 2018 1 2 3 4 y en el 2019 1 en marzo del año 2019 entonces para para lo para lo habitual cuando buscaba no me salía casi nada sí es muy curioso que hay muy poca información de hecho cuando yo les quería hacer la clase como de fuentes independientes que bien que lo mencionas Benja que bueno que mencionaste eso porque nos lleva al problema que hemos conversado que hablamos en la clase del viernes pero en formación ciudadana el rol de los medios de comunicación hoy día esta información nosotros para quienes no somos ni economistas no somos cientistas políticos no somos ningún académico especialmente ustedes que están en formación no son ningún académico que maneje por ejemplo o que tenga el tiempo para poder leer no sé informe o cosas así está súper complicado encontrar información sobre esto e información que sea crítica y de allí nosotros bueno nuestra principal fuente siempre es los medios de comunicación fuentes oficiales por así decirlo esos medios tradicionales como también fuentes alternativas como independientes como CIPER pero hay poco hay poco CIPER para hacer un canal informativo que investiga y que se preocupa y que no está como no está como aliado de alguna manera o no forma parte de estos holding de estos duopolios de los cuales hablábamos el viernes que lo forma Copesa y el Mercurio es bastante poco lo que hay cuando busqué también información en medios audiovisuales como YouTube había un video que fue el que les propuse la clase anterior bastante a mí no me gustó personalmente lo encontré como muy tendencioso y pero no no encontré más o sea viéndolo de manera crítica como que está bien pero pero falta y esta columna a mí me parece muy buena porque en el fondo cuenta hace un recuento histórico sobre los problemas de colusión yo no sé si como cuál fue el en el fondo el punto de partida porque el 2008 y no comienza de antes pero parte en ese momento cuando se confirma un caso de colusión entre Falavelle y París y en el fondo es lo que hace es decir cómo la ciudadanía tiene desconfianza frente a a la legalidad por las bajas penas que se están aplicando o por penas que no parecen justas entonces bueno lo primero es que él dice que la democracia se supone que es el poder que está en todas las personas el poder de las mayorías pero sin embargo parece ser que frente a ciertos delitos no todos tienen el mismo poder porque hay gente que parece confeder constantemente delitos económicos y que con una sola compensación económica ya está como que no va más allá y que además no sólo controla como de alguna manera el aspecto o tiene ventajas en aspecto judicial en ese tipo de delitos sino que también en en las decisiones porque ellos finalmente los que las empresas que se coluden o los médicos que se coluden finalmente lo que hacen es perjudicar a los consumidores entendiéndose que desde un ámbito económico el ciudadano que es político desde un ámbito económico pasa a ser un consumidor y el consumidor hoy día desde un punto de vista de libre mercado debiese tener un rol super activo al igual que las familias y los individuos al igual que las empresas y eso lo hemos visto o sea un mercado perfectamente competitivo necesita requiere que ambos agentes económicos estén igualmente como libres de trabas y que puedan tomar las decisiones lo más lo más libre si es que estamos bajo esa mirada del libre mercado y yo se los he repetido una y otra vez en clase entonces aquí parece pareciera ser que no porque cuando están coludidos grandes empresas toman decisiones por sobre nosotros y nos obligan a pagar precios que donde ni siquiera nosotros tenemos la información de si están coludidos o no como porque no hay más alternativa entonces es súper complejo y eso con eso parte y así se respondía la primera pregunta luego sobre cuáles son los bienes y servicios involucrados las instancias de colusión a mí me pareció y por eso les propuse también esta columna me pareció súper interesante como el recorrido histórico que hace porque yo tenía la impresión desde mi desconocimiento que esto solo estaba como dentro de las grandes empresas MPC el retail etcétera pero también habla por ejemplo de empresas de buses habla de médicos habla de farmacias habla de médicos ginecólogos bueno el papel confort laboratorios o sea hay un sinón miren si entonces médicos cirujanos de la región de Valparaíso que probablemente deben ser todos los médicos cirujanos de Valparaíso en realidad hay muchísimas prácticas y diversas sobre la colusión ya no solo se restringe a grandes ámbitos luego como que sanciones se aplican bueno vimos que se hablaba constantemente de la Corte Suprema luego de la Fiscalía Nacional Económica y también se habla de este como se llama el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entonces en el fondo la evolución que hay es que se han estado y aquí vamos con la con esta pregunta con las transformaciones desde el ámbito legal lo que vemos es que se han creado como tribunales y organismos especiales para poder fiscalizar y aplicar sanción frente a los casos de colusión es decir que afectan a la libre competencia ya entonces de alguna manera y de hecho eso es la impresión que da también el artículo es que han mejorado los niveles de los mecanismos para rastrear los problemas de colusión pero las sanciones son extrañas y son extrañas porque ahí él pone un caso súper concreto de la pena de cárcel que obtiene acá en Puerto Natales condenaron a una persona a 150 días de cárcel por robar dos gallinas alguien que robaba miles de millones de pesos no pasaría ni un día en presión porque de hecho la reforma que hace Ricardo Lagos fue precisamente la de quitar el la la el la el o sea frente a delitos de colusión lo que hizo Ricardo Lagos fue reemplazar él llevar a la cárcel a quienes cometen el delito de colusión en vez de llevarlos a la cárcel él propuso esta idea de que en el fondo cualquiera de los que participan de la colusión se pueda como autodenunciar y en el fondo haya como solamente compensación económica que bien sabemos que por la cantidad de años en que están coludidas estas empresas son tantas las ganancias que han obtenido que finalmente lo que tienen que pagar para por su delito ni siquiera alcanza a ser la totalidad de las ganancias que obtuvieron por 15 años porque esa es la cantidad de años en que están coludidos ni siquiera es como un año son 15 10 son muchísimos años donde obtienen muchísimas ganancias entonces bueno ahí se responde sobre las transformaciones del ámbito legal y bueno el autor menciona que la ciudadanía tiene una sensación de injusticia ¿por qué razón? bueno porque justamente por este caso muy concreto o sea constantemente por ejemplo nosotros vemos en los medios de comunicación que se habla de la delincuencia el portonazo el robo a mano armada etcétera pero por ejemplo estos delitos no los consideramos delincuencia y parecen tener un tratamiento diferente al delito común a tal punto que por ejemplo tenemos cárceles diferentes Punta Peuco cárcel San Miguel por ejemplo cárcel San Miguel donde va el delincuente común y corriente y no quiero decir que con esto al delincuente común y corriente se le cambie la pena sino el tratamiento del delito porque hay pareciera ser que hay delincuentes de mayor categoría y delincuentes de menor categoría y los que están en menor categoría se van a Colina donde hay por ejemplo se expandió mucho el coronavirus o por ejemplo en la cárcel de San Miguel donde hubo un incendio que mató como a ciento y tantos reos entonces a diferencia de Punta Peuco donde sabemos que las condiciones de vida son muchísimo mejores solo por tener mayor recurso económico entonces de allí que viene de acuerdo a lo que dice el artículo esta sensación de injusticia y finalmente este ya era una opinión más personal de por qué creen ustedes de que el autor propone este título para la columna Chile lindo país coludido con vista al mar y personalmente el análisis que hice fue que con vista al mar porque el país bueno todos sabemos que el mar de Chile está siendo hoy día propiedad de pocas familias y pareciera ser que son esas pocas familias las que controlan el país ya bueno esa fue como una visión más personal y después vamos a poner aquí para seguir en la actividad venía como una mini actividad de cierre donde ustedes tenían que poner en el fondo reflexionar sobre qué impacto creen ustedes que tienen estos delitos en la democracia si tiene algún impacto esto ya es de opinión personal y bueno el rol que juegan los medios de comunicación y de ahí es conectarlo con lo que vimos en la clase del viernes de formación ciudadana si los medios de comunicación son controlados por grandes empresas o por o dueños que están vinculados a por ejemplo CMPC que es el papel confort es difícil que puedan dar una opinión diferente o que nos puedan informar mayormente hay un control efectivamente de esto y ¿cuáles creen ustedes que pueden ser como las medidas que se pueden tomar para que deje de suceder esa colusión? y otro tema muy importante que ustedes deben responder es que de todos los casos que se mencionaron en el artículo que es del 2018 hasta el 2019 ¿cuál les llamó más la atención y por qué? ¿y para qué es eso? para ya ir adelantándonos porque mañana ya vamos a dar inicio al trabajo que nos corresponde de cierre de la unidad que es en el fondo analizar de manera crítica y multicausal el fenómeno de la colusión no solo desde el ámbito económico donde vamos a aplicar ya todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el ámbito sobre el tema económico sino también incorporando la política la historia y los efectos sociales que esto va a tener y por lo tanto para eso sí que necesitamos los medios de comunicación eso chiquillos me extendí cinco minutitos así que me me disculpo no sé si tienen alguna duda no